Buen jueves y hoy jueves se celebran los Latin Grammy, el reconocimiento a justamente los músicos latinos y sus obras durante este año, pero que ya arrancó con sorpresas. Lamento que no sea una buena noticia, pero Carlos Rivera, quien iba a ser uno de los conductores, decidió bajarse de la ceremonia porque, bueno, contexto pandémico son cosas que pueden suceder. Uno de los integrantes de su equipo dio COVID positivo y él para preservar y elegir cuidar la seguridad de sus compañeras que iban a conducir junto a él, pero que claramente ahora si bien él se bajó ellas quedan de conductoras y también va a haber un reemplazante. Como no está seguro, aunque él dio negativo el testeo, prefiere apartarse, hacerse a un lado y tener la certeza de que nada malo va a suceder, una actitud muy responsable. Él también apenas había comenzado todo el tema de la pandemia cuando recién arrancaba y no se sabía mucho de la situación, había sido uno de los primeros en suspender toda su gira. Así que siempre se manejó con muchísima responsabilidad y ahora mismo decidió bajarse de la conducción del Latin Grammy, que son esta noche a las 22 horas en horario argentino. Y le cuento de paso que hay muchos nominados de nuestra bandera, muchos nuevos referentes del trap, sobre todo Kazoo, Woz, Conociendo Rusia, una banda más rockera que la viene rompiendo últimamente. Lali, Espósito, hay muchos, muchos. Nati Peluso es otra artista contemporánea que también está nominada. Hay muchísimos nominados argentinos. Fito Páez, bueno, ese no es sorpresa, ¿no? Un maropuesto, claro. Claro, exactamente. Pero mucha juventud argentina nominada a estos Latin Grammy 2020, así que un orgullo por ese lado. Veremos si se llevan algunos premios y nos traemos algunos premios para nuestra bandera en esta ceremonia, que es la más importante de la música a nivel internacional, en este caso para la música latina. Damos vuelta a la página, si le parece. Y, ¿sabe? Bueno, todos los años hay rankings de las mujeres más lindas del mundo, los hombres más sexys del mundo. Si yo le pregunto a usted quién es para usted el hombre más sexy del mundo, ¿qué me diría? No, lo que pasa es que no me llamaron. No me diga Brad Pitt. No, no me llamaron para ver si me presentaba. Claro, claro. Un grandísimo, ¿no? Un grave error. No, 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 no sé dónde hay que anotarse. Bueno. Hay algunos muy, a ver. Pitt es un número opuesto, Clooney es un número opuesto. Digo por lo que generalmente trascienden las sobremesas, ¿no? Sí, sí, bueno. Siempre pasa, ¿no? Ahora, ¿hay nuevos exponentes o no? Exactamente, exactamente. ¿Lo tiene a Michael B. Jordan? No. No, ¿quién es? Bueno. Perdón, discúlpeme la ignorancia. No, no, está bien, es joven, apenas pasa los 30 años, Michael B. Jordan, protagonista de películas como Black Panther, que ahí fue donde se hizo conocido, ahí lo estamos viendo. Fue declarado el hombre más sexy del mundo este año, según la revista People. La noticia fue dada en este programa en Jimmy Kimmel Live, donde él primero aparece medio disfrazado y luego da a conocer su identidad. Y sorprendido, ¿eh? Sorprendido estaba de encontrarse en este ranking. Su primera reacción fue, bueno, siempre me decían, esto es lo único que no vas a ganar. Así que fue sorprendente para él, pero... Generalmente avergüenza este tipo de, ¿viste? Decirte galán no siempre es algo positivo, que te digan el hombre más sexy de la Argentina, del mundo, lo que fuere. A veces es como que cohibe, ¿no? Sí, sobre todo... Y no es un premio que uno disfrute. Exactamente. Y sobre todo tiene que ver con el perfil que tenga cada uno, ¿no? Si él está más abocado al lado de la actuación, como te decía, la interpretación es como Black Panther, en Creed, en Fruitvale Station. Esos son más o menos sus éxitos. También en las series de televisión The Wire, Friday Night Lights. Pero bueno, es muy actual, ¿no? Las figuras se van renovando. Quizás no todo el mundo lo tiene, pero sí fue sensación este año. Sí, sí, sí. Y se ve reflejado en el... Muy lindo, muy lindo. Y se nota... Bueno, yo no lo veo bien, pero debe tener raviolcitos, ¿no? Ahí en la pancita. Sí, sí, sí. Yo los tengo del lado de adentro, por eso, ¿no? Pero bueno. No salieron todavía, están ahí. Está bien, está bien. Bueno, ahí está. Michael B. Jordan, el hombre más sexy del mundo. Gracias, la veo en un rato.